a ver ok correcto entonces esta semana semana 18 vamos a ver emprendimiento dentro de emprendimiento pues los conceptos de creatividad e innovación vamos a ver el ciclo de vida del producto muy importante si hablamos de bienes y servicios y vamos a ver el flujo de caja como siempre pues su solucionario y un mensaje de despedida de parte de mí hacia ustedes entonces empecemos chicos qué tal buenos días a todos los que están conectados buenos días nuevamente a nuestra tutora que está por ahí amelia si tienen alguna pregunta pendiente alguna semana ya es la última vez que creo que me no volverlos a ver con todo cariño sí con todo cariño entonces empecemos empecemos vamos con este concepto llamado emprendimiento si el emprendimiento es la suma de dos características una que es aptitud que viene con el tema de las habilidades con se estoy hablando de esto y que viene al viene a ser el tema de las habilidades blandas pues o sea el tema de la perseverancia la constancia la actitud la iniciativa sí y la aptitud con p es decir el conocimiento que tiene un individuo para identificar o iniciar un nuevo proyecto aprovechando oportunidades o necesidades que se presenten si un emprendedor es aquel que constantemente está haciendo cosas constantemente está creando algo constantemente está iniciando nuevos proyectos nuevos negocios es decir alguien que pues es hiperactivo en pocas palabras así si lo quieren decir de otra palabra de otra manera así entonces tenemos esto llamado el emprendimiento el emprendimiento es hacer si emprendimiento significa hacer algo hacer un nuevo producto hacer un nuevo proyecto hacer un nueva una nueva línea de negocio hacer una nueva empresa para eso me valgo de la iniciativa de la perseverancia de la constancia y del conocimiento que yo tenga sí entonces al hablar de emprendimiento qué tal ángeles lady buenos qué tal al hablar de emprendimiento no sólo me refiero a la idea sí porque muchos pensamos ahora muchos qué tal buenos días valeria buenos días muchos pensamos pero no sólo es pensar el emprender sino también en la cera el emprendimiento involucra dos cosas que vamos a ver dentro un momento el pensar y el hacer si es la suma de dos cosas no sólo pienso porque si si pienso sólo soy un soñador verdad sino también cómo ejecuto cómo realizo eso que pensado eso que tengo en la cabeza eso que quiero hacer sí entonces esto con el concepto de emprendimiento entonces el emprendimiento que representa una oportunidad sí pues es una oportunidad de hacer algo nuevo algo diferente es una oportunidad de mejorar mi calidad de vida es una oportunidad de empleo es una oportunidad de salir de la dependencia etc crecimiento personal si ustedes han escuchado a lo largo de los diferentes emprendedores que ha pasado con los emprendedores pues han aprendido hablar han aprendido a negociar han aprendido de producción han aprendido de venta voy creciendo yo como persona voy madurando y crecimiento empresarial sí pues cómo empezó cómo empezó google en una cochera como empezó facebook en un cuarto universitario entonces cómo empezó apple en una cochera de los papás pues entonces es un crecimiento de la empresa que se va a lograr en el tiempo y por qué crecimiento económico una empresa produce y esa producción se ve reflejado en el pbi y el pbi que refleja que refleja el pbi pues la producción final de bienes y servicios entonces cuantos mayores emprendimientos haiga significa que este crecimiento económico el país se va a incrementar inserción laboral una empresa necesita personas una empresa no trabaja sola una empresa necesita ese factor productivo llamado ser humano llamado mano de obra si es importante pues y la independencia un emprendedor es una sola disconforme un emprendedor es una persona que constantemente busca qué hacer pero muy importante es busca su independencia para sí mismo pues o sea busca yo busco generar mis ingresos para no depender de nadie sí por eso es muy importante hay ciertas características que lo tenemos por ahí salteados dentro de su texto una de las características es la creatividad constantemente estoy pensando qué puedo puedo hacer perseverancia cuántas puertas se te pueden cerrar imagínense la perseverancia que he tenido el bus en el tiempo cuando presentó tesla cuando en algún momento dijo que podíamos ir al espacio hacer viajes al espacio cuántos crían en él entonces en el camino vas a enfrentar retos y oportunidades verdad y tienes que adaptarte a los cambios si tienes que adaptarte a los cambios imagínense había un dicho que decía for todo auto es bueno con tal que sea negro pues pregunto tú te comprarías en la actualidad un auto negro no puedes te tienes que adaptar a los gustos preferencias lo que pide el mercado verdad lo que pide el mercado el que pide el mercado productos que sean inocuos productos que sean de calidad productos que se adapten a la necesidad del consumidor y al medio ambiente pues en algún momento teníamos un foco incandescente y en la actualidad tenemos focos led liderazgo todo emprendedor va a dirigirse a sí mismo y también si tiene gente a su cargo va a dirigir a la gente su cargo liderazgo y la capacidad de plasmar ideas si la capacidad de plasmar ideas esto es muy importante porque porque un emprendedor es un soñador sí pero es un soñador que aterriza esas ideas que tal alejandro buenos días no sólo es pensar sino también es hacer acuérdense eso he definido en la primera diapositiva por ende la creatividad es la actividad mental que todos nosotros tenemos si todos nosotros tenemos la capacidad de pensar de soñar de idealizar todos ángeles lady valeria iván alejandro alison que no sé que andrea a ver para los que lo que nunca me escriben por ahí josué catherine mireya nikita paola renzo rodrigo rus shania valentina vincent todos tenemos la capacidad de pensar pero cuál es la diferencia con un emprendedor un emprendedor no sólo piensa sino también aterriza esas ideas y un emprendedor constantemente está viendo lo que le pasa a su alrededor constantemente está tratando de mejorar algo a lo que ya existe o definitivamente algo que no existe si una idea puede partir de algo que existe o una idea puede partir de algo que no existe por ejemplo existía los focos los focos incandescentes luego en algún momento comenzamos a crear los focos ahorradores y ahora existen los focos led se han dado cuenta a lo que existe lo comienza a mejorar en algún momento para escuchar música pues teníamos que tener un dispositivo para almacenarlo y esos dispositivos que almacenar lo depende ustedes por la edad no lo conocían pero eran los cassettes si google google en que es un cassette pero una cinta donde podías grabar canciones si buenos días y lo que tal podías grabar canciones pero qué pasaba tenías una capacidad pues máximo 10 12 canciones pues nada más tenías lado a y lado b daban la vuelta y tenías una radio que utilizar pues y en esa época la canción es la única forma de grabar o comprabas en una tienda ese cassette o de la misma radio la grababas pues al final tenías tu canción con el comercial comercial de la de la radio o la voz del locutor pero tenías tu canción pues y después salieron los cds igual tenía los cds más prácticos no se rompían no 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 se quedaba la cinta enrollada enrollada en tu radio pero igual tenías una capacidad y en algún momento un señor pensó y por qué no creo un dispositivo donde pueda almacenar una gran cantidad de canciones me evito el cd me evito el el la cinta etc se acuerdan quién fue ese señor se acuerdan quién fue ese señor vestida de negro a ver quién fue ese señor que creó algo diferente fue disruptivo como como hay un término que se emplea actualmente era disruptivo steve jones verdad creo algo 10 y algo que no existía pues si había una necesidad la necesidad del ocio de la música pero como producto no existía el invento eso o o acá tenemos el foco se fue mejorando sobre algo que existe yo lo mejoro les he dado los dos ejemplos y les he dado los dos ejemplos entonces no sólo es pensar sino también plasmar en realidad eso y acá viene lo más fuerte porque porque pensar es fácil cómo lo vuelvo y cómo lo hago realidad a través del empleo de los diferentes factores de producción por ejemplo humano de obra tecnología capital fijo la tecnología acá necesito el aporte de todos pues entonces acá es donde muchas personas se quedan pues por eso pensar puede ser fácil volverlo realidad plasmarlo juntar todos los recursos es el problema en la innovación que implica la innovación hacer realidad esa idea para hacer esa realidad esa idea de que me valgo de los factores de producción me valgo de la mano de obra me valgo de la tecnología me valgo de la innovación me valgo del capital fijo etc para aterrizar eso de ahí pues que sería tesla sin sus plantas de producción bien que sería apple sin sus plantas de producción en china entonces eso es la innovación continuemos chicos continuamos vamos con esto de acá si esto acá lo tienen ustedes directamente dentro de su separata y la innovación tipos de innovación innovación de producto busco introducir un producto nuevo o mejorado cuando digo nuevo es crear algo nuevo que no existe ya les dije ya les hice un ejemplo y mejorado les hice el ejemplo de la bombilla de luz pues entonces en ese proceso puedo puedo utilizar nuevos materiales puedo tener nuevos ingredientes para para un producto innovación de proceso que proceso el proceso de producción verdad para elaborar un bien o servicio necesito un proceso de producción entonces cuando me hablan de innovación de proceso significa que voy a hacer cambios voy a hacer mejoras en ese proceso de producción por ejemplo a repente antes eran cinco etapas en el proceso producción ahora son seis sí seguido ahorita no se preocupen todo esto que le estoy hablando teoría los tengo que aterrizar porque la teoría lo tienen pero yo necesito que ustedes me aterricen porque cuando van igual vuelvo a repetir cuando ustedes van a tener un problema o una pregunta en el examen no les van a decir esto de acá esto es importante que aprendan pero como lo aterriza muy bien guido muy bien y justo tengo un ejemplo de esto también organización la organización tiene un tiene una forma de hacer sus negocios tiene una forma de relacionarse con el entorno entonces tiene una estructura cuando cambia eso cuando se crean mejoras o cuando se reducen estamos hablando de una innovación o organizacional ni que decir de la mercadoteña ni que decir de la mercadoteña o marketing si es lo mismo mercadoteña o marketing que busca la mercadoteña o marketing hacer visible un producto en la mente del consumidor hacer que ese consumidor recuerde quiera usar quiera consumir quiere extinguir ese producto hacer que cuando tú tengas lo primero que venga a tu mente sea coca cola o inca cola antes que la competencia para eso se vale pues de la promoción de las estrategias de mercado del precio y del mismo producto sí que ya cuando ustedes más adelante profundicen de repente se van a administración o economía un poquito van a ver esto de acá sí pero vamos con los ejemplos de cada uno de ellos y vamos con los ejemplos de cada uno de ellos entonces vamos con esto y vamos con esto nosotros ya conocemos este producto llamado coca cola pues si la coca cola existe hace bastante tiempo tiene su fórmula secreta tiene sus colores este sí pero en algún momento la gente comenzó a preguntarse pues oye qué tan dañino la coca cola porque hay una tendencia a cuidarnos pues para que los productos que usamos no los maten a que los productos que usamos nos cuiden y esa y es en esa ola de cuidado es en esa ola de productos más saludables que coca cola se dio cuenta pues que tenía que hacer un cambio a su producto porque había un creciente grupo de consumidores que buscaban eso un producto más saludable y así fue que que apareció la coca cola cero por una innovación de producto si sobre el producto base se creó algo diferente la fórmula en general sigue siendo la misma si con ciertos cambios en algunos ingredientes si el diseño la botella la misma pero el etiquetado diferente para hacerlo para hacerlo distinguido de alguna manera para que se extinga frente a los demás ahí tenemos la coca cola cero en mi época mía comenzó a aparecer del celular que ustedes no lo han visto porque son jóvenes pero el celular era una cosa así pues eran los famosos llamados ladrillos ustedes saben que es un ladrillo verdad supongo saben que es un ladrillo y saben el tamaño de un ladrillo ya pues esto está en chiquito pero imagínense un ladrillo siendo teléfono eso es más o menos lo que era en esa época verdad tenías un ladrillo llamado celular que pesaba regular que tenía estas características que utilizaba botones es decir era análogo era análogo y tenía acá su antenita cuando contestaba y tú decías aló sacaba su antena es decir tú podías matar al que estaba al costado y ni qué decir de esto pues esto tenía un ala a veces era inalámbrico algunos inalámbrico pero tenía por ahí un cable que lo conectabas a una toma que la toma podía estar en el carro o en un maletín esto era el último grito de la moda en los inicios del año de los años 80 mire imagínense pero en algún momento salió un señor y comenzó a pensar imagínense comenzó a pensar pues oye esto puede ser mejor esto puede ser de alguna manera mucho mejor más fácil de manejar y como dicen ahí hizo del celular un producto distinguido un producto como dirían unos medio metro sexual verdad bonito estético elegante brilloso de quién estoy hablando quién hizo ese cambio igual era una persona que se vestía de negro verdad era una persona que se vestía de negro ahí tenemos a jobs en donde pasó de lo análogo a lo digital de lo grande y pesado algo práctico manual le manejable ni qué decir de la duración acá cargabas y era 100% independiente acá necesitabas bastante tiempo para cargar y constantemente tener ese cargador ni la antena ni qué decir verdad acá no hay ninguna antena acá tenemos el mouse el mouse existe si el mouse existe es lo que tenemos pero teníamos que conectarlo con un cable usb pues pero qué pasa muchas veces con ese cable a veces tienes tu cpu abajo a veces tienes tantas cosas conectadas a tus puertos usb y ya no entra o a veces tener cables hasta por gusto pues ya te enredas alguien dijo oye por qué no sirve el ratón esto de acá se puede utilizar de una mejor manera y salió esto de acá pues el mouse inalámbrico si el mouse inalámbrico y el lapicero pues quién ha usado borrador de lapicero se acuerdan el arneo rojito granate rojito con azul se acuerdan del lapicero no me digan que no hace poco han estado en colegio verdad hace poco han estado en colegio rojo y azul a ver quién ha hecho travesuras con su lápiz con su lápiz con su borrador en sus cuadernos yo soy uno de ellos por ejemplo yo soy uno yo borraba 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 yo era a veces el que escribía con lápiz y después pasaba con lapicero ya y meo perfeccionista esto hasta que llegué a la universidad y me di cuenta que no podía hacer eso tenía que escribir como sea porque si no avanzamos avanzar si eso va a pasar con ustedes en algún momento chicos a ver vamos a decir ya ya podemos utilizar la cámara así vamos a ver si hoy si ya podemos utilizar la cámara porque mío estaba fallando pues no no aprendió si yo era uno de esos y me di cuenta que si hacía eso porque hacía eso porque era medio perfeccionista tenía que escribir bonito si si no no estaba redondito la letra borra 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 esto utilizaba rojo azul y había en ese momento comenzaron a aparecer los los lapiceros a colores utilizaba amarillo una raya doble raya triple raya cuaderno imagínense ya después después destruir mi letra cuando entré a la universidad pero sí pues se destruía la hoja definitivamente se destruía la hoja y tenías un problema yo yo en la última hoja cortaba mi cuadradito y lo colocaba ahí pero santo grial cuando apareció el lapicero tinta borrable santo grial yo que tengo hijos imagínense pues todo lo que ahorra porque me temen me a veces o estás en tu pleno examen dando tu tu examen y rompías rompías la hoja que le decías profesor me puede dar otro examen profesor me puede dar otro examen no pues ya parece me ha pasado bastante eso y ustedes también están callados pero yo creo que ustedes también confiesen confiesen no les pedía el equipo pero eso me puede dar una hojita y sin discos para pegar atrás perdías tiempo miren a alguien se le ocurrió el lapicero tinta borrable santo remedio que les estoy poniendo acá ejemplos de innovación de producto son cosas que existían que es que se hizo se mejoró se cambió y ahí tenemos la realidad en estos momentos y ahí tenemos la realidad en estos momentos y por ahí alguien me dijo henry ford pues la innovación de proceso antes de ford estamos hablando de los inicios de la revolución industrial pues el empleo de las máquinas en los procesos de producción antes para hacer en esa época hablamos de carruajes pues que empleadas 100% esfuerzo físico 100% manual a partir de henry ford comenzamos a emplear herramientas comenzamos a emplear máquinas y por acá tenemos una tira pues un eje que comienza una faja transportadora que comienza a transportar autos de ciertos lugares a otros lugares para hacerlo más práctico para hacerlo más dinámico y para hacerlo más rápido pues entonces si se dan cuenta el ser humano pierde hegemonía en los procesos de producción y principalmente tenemos a las industrias a las a las máquinas produciendo por ejemplo ferrer express es una empresa norteamericana una de las más grandes a en lo que es el transporte de mercancías su proceso de producción que es el servicio era toma el paquete y lleva el paquete al punto que te estoy indicando pero qué pasaba con el cliente el cliente no participaba en ese proceso no era parte de ese proceso entonces yo tenía que estar al pendiente de que en algún momento llegase el paquete que en algún momento del día apareciese el carrito de ferrer express tenía que coordinar ver y estar de alguna manera alineado con los tiempos de esta empresa porque de repente no estaba y no me dejaron el paquete eso vio esta compañía y agregó otro proceso más otra etapa más dentro de su proceso producción el seguimiento es decir cuando tú haces tu mercadería la entregas te dan un código y en ese código puedes rastrear tu producto salió del almacén llegó al puerto el avión tal lo dejó llegó a eeuu en eeuu ha sido llevado al almacén tal tu producto el día tal a la hora tal va a llegar a la puerta del domicilio donde hiciste eso es nuevo ahora ya las muchas empresas han copiado eso pero esta fue la primera compañía que agregó eso dentro de su proceso entonces el cliente participa dentro del proceso de producción se da cuenta que es parte del proceso de producción y de alguna manera da seguridad pues si la seguridad si continuemos la innovación organizacional toda organización tiene una forma de hacer negocios toda una organización tiene una forma de distribuir las actividades y el trabajo si tú eras una empresa tú necesitabas tener un área de de logística es decir de traslado de la mercadería a los puntos de venta y tenías que tener tiendas eso era parte de tu organización sí o sí hace un tiempo atrás qué pasó en unas personas vieron la oportunidad de quitar esas esas eso que era función o tarea de la empresa y eso lo delegó a los propios clientes y ahí tenemos lo que ustedes conocen como el network marketing o multinivel es decir acá tenemos empresas como evo como en way que producen productos pero esos productos el despacho la venta se encarga directamente el cliente eso que hacía eso que era parte de mi organización el área de ventas o el área logístico transporte ya no es más ahora sencillamente esas funciones lo hacen otros que son los clientes por eso se reparte un poquito más a estas personas en lo que son sus ganancias yo antes para tener una empresa de taxis pues tenía que tener un área para que los taxis se guarden tenía que tener un taller mecánico tenía que tener una central telefónica tenía que tener autos es decir todo eso era parte de las cosas que yo hacía como empresa era parte de mi funcionamiento ahora a partir del de las empresas vintage es decir empresas en base a la tecnología dar el servicio de traslado de personas se ha simplificado ya no necesito una estación de carros ya no necesito un taller mecánico ya no necesito una central telefónica necesito una oficina un área administrativa contable todo lo que tiene que ver con eso y la parte pues tecnológica y ahí tenemos a over una de las empresas más grandes que ofrecen servicio de taxis sin ningún carro sin ningún taller sin ninguna central telefónica que reciba llamadas para pedir un carro y tenemos eso y vamos con la innovación de marketing y hemos dicho que busca el marketing hacer que este producto recaiga en la mente del consumidor cuando yo quiero satisfacer una necesidad pues automáticamente en la recordación del producto viene de frente a mí y ahí tenemos dos ejemplos creo que son bien comunes verdad todo el mundo ha visto los comerciales de de guacho verdad de guacho 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 de guacho por internet por redes sociales por cable lo has visto por todos lados si lo hemos visto por todos lados entonces vamos a ver un pequeño comercial que nos muestra algo y ustedes me dan su opinión si me muestran algo saber un ratito por acá un ratito era la otra era la otra pero también después les hago eso tranquilo pero vamos vamos con con lo que tenemos un ratito no se escucha a ver otra vez a ver otra vez a ver otra vez a ver otra vez miren que de novedoso hizo open english a ver chicos que de novedoso porque enseñar inglés ya todo el mundo enseñar inglés de manera virtual ya se enseñaba inglés de manera virtual ya se enseñaba inglés de manera virtual que de novedoso hizo open english que lo hizo diferente con respecto a las otras empresas que también ofrecían vendían programas de inglés ok buena campaña ingles poner al país no pero vamos profundicen profundicen cuál es la idea cuál es la idea profundicen 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 dónde está el flora chico, vamos, ¿dónde está su floro? Por ahí va la cosa, ¿sí? Por ahí va la cosa, Guido. ¿Qué te mostraba Open English? Te mostraba Open English situaciones que quizás de repente algunos de ustedes lo han podido tener en algún momento, alguna palabra por ahí, alguna conversación por ahí, algo que cantabas por ahí, te salía tu watch, watch, no sé qué cosa, algo por ahí. Entonces te mostraba situaciones que eran reales, pero no solo te mostraba a veces lo, digamos, lo ridículo que a veces pasabas en determinadas situaciones, sino te daba la solución. No solo te muestro tu problema, sino también te muestro la solución. Nosotros tenemos la solución. Yo soy Open English 24-7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, eso de que yo no tengo tiempo, trabajo todo el momento, ya no es excusa. La única excusa eres tú. ¿Se han dado cuenta? Siempre la excusa es no tengo tiempo, no puedo trasladarme, cuesta caro, 20 mil cosas. Open English dijo esta palabrita, 24 horas al día, 7 días a la semana, y lo más importante, profesores 100% norteamericanos. Una cosa es un latino que habla inglés y otra cosa es un norteamericano nativo que habla inglés, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esto, ¿sí? Y luego tenemos Intel. ¿Se acuerdan de Intel antes que era? ¿Antes qué empresa era Intel? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Antes qué empresa era Intel? Guido, Alejandro, antes que Nestel. Exactamente, Nestel. Entonces, Nestel era la nueva, ¿sí? Era la nueva del mercado. Y Nestel, si ustedes escuchan, te da más que los demás. Te doy más megas. Te doy más tiempo para que hables. Entonces, si renuevas el equipo, te doy mucho más que la competencia, ¿verdad? Te doy mucho más que la competencia. Y si se dan cuenta a lo largo del tiempo, eso es lo que ha logrado a través de Maicelo, el Condor Mendoza, Susy Díaz. Eso, darte más que la competencia. Vamos con un producto que está ahorita saliendo por todos lados, ¿sí? Vamos con un producto que está saliendo ahorita por todos lados. Y generalmente tenemos o la línea pospago, que te da todo, y la línea prepago, que generalmente te da un poquito. Te doy solo hasta donde tienes tu saldo, nada más. Pero Intel es diferente. Intel te da mucho más, porque tu prepago es, no prepago cualquiera, sino es prepago, power, ¿sí? Es prepago, power. Y vamos con esto. Y miren a dónde va dirigido la cosa. Miren a dónde va dirigido la cosa. Quizás puede ser irritante la música, pero ¿a dónde va dirigido? ¿A dónde va dirigido? A la juventud, pues, la juventud es influencer. La juventud es youtuber. Los jóvenes son el power en este momento, ¿verdad? Entonces, la juventud hace su TikTok. La juventud tiene que tener sus suscripciones a su YouTube, pues, para monetizar. Ahora, entonces, si tú eres misio, pero te alucinas como el flaco que está ahí, no vas a perder tus redes sociales, no vas a perder de colgar tu video, no vas a perder de ver los videos de tus influencers. Y ahí está lo que te puede dar el prepago, porque desde cinco soles tú puedes ser un cliente Intel, un cliente de prepago power. Entonces, fíjense. Fíjense todo lo que te da esta empresa. Y fíjense todos los videos que a lo largo del tiempo han hecho. Entonces, ¿el producto prepago como producto es nuevo? No. Existe. Todas las compañías de telefonía móvil tienen prepago. ¿Pero qué es diferente? ¿Cómo te lo vendo? ¿Cómo te lo muestro? ¿Qué adicional te estoy dando a ti para que tú compres el producto? ¿Sí? Ahí les estoy dando dos ejemplos de innovación de marketing, ¿sí? De innovación de marketing. Y ustedes pueden ver, pues, bueno, y ahí tienen el video de Susy que se me coló. Era el año pasado, pues. Ya no, no creo que Susy este año ya no. Pues ya era del año pasado que tenía por ahí. Se me coló. Bueno, chicos. Entonces, continuemos, ¿sí? Vamos a prender la cámara para... Ay, no, 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 no. Cancelar, cancelar. La cámara acá. ¿No? Fíjense. Cancela. Ahí, ahí, ahí. Listo. Uy, no me sale. Cancela. No sé. A ver. No sé. Bueno, no sé por qué no me sale la cámara, pero bueno. Continuemos. Entonces, vamos con el emprendimiento por necesidad, ¿sí? Vamos con el emprendimiento por necesidad. Veamos la definición que tenemos acá. Se realiza la actividad emprendedora porque no se cuenta con otra alternativa para generar ingresos, ¿sí? Sencillamente, me he quedado sin trabajo. No sé qué hacer. Me votaron. Estoy en suspensión perfecta. Y necesito dinero para comer. Necesito dinero para... Para hacer las cosas, pues. Entonces, me meto a lo que sea. No analizo si el mercado necesita mi producto. Si no, lo que hago es vender algo para poder obtener dinero y satisfacer mi necesidad, ¿sí? No analizo a profundidad las condiciones del mercado. Miren este chico de acá, pues. Este vende, ok, vendo hamburguesas, vendo tartas, vendo milanesas, vendo gaseosas, algo me comprarás. Yo pregunto. ¿Esta persona habrá hecho un análisis de mercado? ¿Habrá dicho, oye, a la gente le gusta milanesa? ¿A la gente le gusta, no sé, su tarta, sándwich? No, sencillamente, ¿qué puedo vender y qué me puede la gente comprar? Y se acabó. Voy y ya veo cómo va la cosa, ¿verdad? Ya veo cómo va la cosa, ¿sí? ¿Por qué me sale compartido? Sí, bueno. Ok. Entonces, y ni qué decir, ¿cuántos carritos sangucheros tenemos en los barrios? ¿Sí? ¿Cuántos carritos sangucheros tenemos? ¿Cuánta gente que vende moliente y con las justas ganas? Y a veces muere en el intento. Por ejemplo, la primera generación de hubiera vendido broster o chifa es lo que más sale. Sí, pero a veces no la piensas, Rodrigo. A veces no la piensas. A veces es lo primero que sabes hacer. Y eso, muchas veces, ¿a qué te lleva? A la aventura. Pero muchas veces esa aventura, ¿a qué te lleva? Al final le cuentas, Andrea. A la muerte, pues. A la muerte. Esos emprendimientos, ¿cuánto tiempo duran? Un par de meses, un par de años y después, chao, pues. Se acabó. Un ejemplo. ¿Cuántos en la primera generación de venezolanos que vinieron acá al Perú? ¿Qué fue lo primero que vendieron? ¿Qué fue lo primero que vendieron en las calles? Arepas. Yo les pregunto a ustedes. Estamos en el país que es cuna gastronómica mundial. Tenemos la mazamorra morada. Tenemos, no sé, nuestro guantán al estilo peruano. Tenemos nuestro... Tenemos de todo. Y venden arepa. Que es básicamente como una oreja chancada. Con una cosa como miel mea rara. Que parece la cachanga, ¿verdad? ¿Cuánto duró la arepa en el mercado? ¿Cuánto duró la arepa? Realmente, ¿cuánto duró la arepa? Un par de meses. Después tenías al chamo vendiendo canchita. Vendiendo yuquita. Vendiendo bombitas. Vendiendo su incacola con su galleta de soda. Ahí te das cuenta el emprendimiento por necesidad. No pienso qué hacer si no hago las cosas. Entonces, no analizo qué es lo que necesita el mercado. Sencillamente, hago algo para tener dinero. Hago algo para tener dinero. Y muchas veces fracasa, pues, la cosa, ¿verdad? Vamos con el emprendimiento por oportunidad. Veamos estos tres señores de acá. ¿Cuál fue la oportunidad que encontró nuestro amigo Zuckerberg? ¿Cuál fue la oportunidad? En algún momento, él entró a la universidad y vio una oportunidad. Creó, porque trabajaba, estaba estudiando lo que es sistemas. O que trabajaba en lo que era sistemas. Y creó una plataforma que se podía compartir comunicaciones. Pero la base del Facebook, ¿cuál es? A ver, la base del Facebook, ¿cuál es, chicos? ¿Por qué publicas algo? Ok, Rockefeller, exactamente. Vio una oportunidad en el petróleo, ¿sí? Por eso se convirtió en lo que es petróleo. Pero regresemos al ejemplo. ¿Cuál fue la oportunidad? ¿En qué se basa Facebook, chicos? A ver, sean meos malos. ¿En qué se basa Facebook? Interacción social. Más malos, socializar. Más malos, Ruz. Publicidad. Más malos. No, ya no sean presumir. Ya, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. ¿En qué se basa el Facebook? En el chisme. ¿O no? ¿Por qué te tomas una foto, lo pones en el Facebook y dices? Qué rico. Estoy comiendo saludable. ¿Por qué te tomas una foto y en gimnasio diciendo? Haciendo fitness. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos tenemos esa naturaleza de publicitarnos, de chismosearnos, de que todo el mundo se entere. Y él se dio cuenta de eso y por eso el boom de Facebook actualmente. Nuestro amigo Discan Seco. Hay una historia que tiene que ver con el tema de necesidad, pero también hay otra que tiene que ver con el tema de oportunidad. En los años 80, él fue el que trajo KFC. Y tiene KFC, tiene Kentucky, tiene, si no me equivoco, Chiles, tiene Burger, que son parte de su portafolio de empresas que pertenecen a este señor. Él se dio cuenta que la comida chatarra o la comida fast food era una oportunidad que el mercado iba a demandar en el futuro. Y así fue como creó, bueno, como pudo conseguir que la marca KFC viniera, pues a través de una franquicia. Estudiar Derecho y en vez de estudiar Derecho, estudió Torcido, porque estudió Gastronomía y se dio cuenta que la comida allá sí era aceptada y sí era considerada. Con lo cual la gente pagaba determinadas cantidades de dinero superiores a lo que se pagaba acá. Pues antes al que cocinaba, ¿cómo se le decía? Cocinero, la empleada. Ahora, ¿cómo le dices al que cocina? A ver, ¿cómo le dices? A ver, Andrea, ¿cómo le dices al que cocina? Chef. Y solo por ser chef, tu plato de arroz con pollo, que antes valía 5 soles, 8 soles, ahora vale pues 45, 120 soles. Solo por decir chef. O no, o no, o no. Tú tienes un plato que te sirve, que es prácticamente casi plato, y tienes una cosita, que te sirve un poquito de arroz, unas cuantas alberjitas y zanahoria, y tu pollo, y tu pollo, no sé, al vino, no sé, con tu crema, tus 45, 85 soles, y te vas al mercado, te sirven así tipo camionero, y te sale 8 soles, pollo medio cruz. Sí, pues, tú tienes que decir, cuando tú vas a los restaurantes de 5 tenedores o 4 tenedores, tú tienes que especificar el grado de cocción. Que eso va más que todo con el tema de las carnes, pero también con el pollo, también, especificar esas cosas. Gourmet, pero él descubrió esa oportunidad, miren, y la explotó, ¿verdad? Entonces, hizo un estudio de mercado, se dio cuenta de la realidad del Perú, que había, pues, por todos lados recetas, las aterrizó. Tienes la mar, que tiene que ver con todo lo que es pescados, y tienes tanta que tiene que ver con todo lo que es comida criollas, ¿verdad? Y tiene muchas más marcas este señor, ¿verdad? Eso, exactamente, continuemos. Vamos con el árbol de problemas. Esto es lo que tienen ustedes, ¿sí? Dentro de sus separatas. El árbol de problemas, ¿qué me permite? Aterrizar un problema. Exactamente, Andrea. Aterrizar un problema. ¿Van a haber problemas que se presenten? Sí. Pero esto es una herramienta que me permite aterrizar ese problema y encontrar el camino para solucionar ese problema. Entonces, ya sé cuál es el problema. Las quejas y reclamos hechos por los clientes. Ahora tengo que descubrir qué ha generado esas quejas. El deficiente servicio post-venta. De repente, solo uno atiende a los clientes y solo atiende por teléfono. Y hay una línea telefónica para la empresa. Nada más. Entonces, imagínate cuánto demora esa persona en que sea respondida por el servicio post-venta. Mala calidad de los productos. De repente, por ahorrar, he conseguido un proveedor de China. Pero pésimo, pues, el proveedor de China. Mi producto se rompe. No dura lo que debería durar. Y yo, como quiero ganar plata, soy medio capitalista, no me importa la competencia, subo el precio de mi producto. En la realidad, ¿qué ha generado todo esto? La gente ya no quiere comprar mi producto. La gente asocia mi producto con mala calidad. Y la competencia ha entrado fuerte. Esa gente que antes me compraba, ahora compra a la competencia. Ya sé qué es lo que está pasando. Pero no solo me tengo que quedar con lo que pasa. Sino tengo que dar soluciones. Y ahí viene el árbol de objetivos. Ahí viene el árbol de objetivos. El árbol de objetivos dice lo siguiente. Frente a lo que he encontrado, ¿cómo puedo solucionar las cosas? Y siempre se escribe en positivo. Si el problema es el aumento de quejas, ¿qué es lo que busco? Lo positivo. Disminuir las quejas y reclamos. Entonces, hay que mejorar el servicio post-venta. De repente, poner cuatro o cinco personas que atiendan. Un número exclusivo de post-venta. Y la post-venta puede ser vía teléfono, vía internet y vía presencial. Mejoro la calidad. OK. Rompo el contrato con ese proveedor. Vuelvo a mi proveedor anterior. Y disminuyo el precio. Pues, por ejemplo, puedo emplear discriminación de precios. Puedo emplear eso que hemos visto en algún momento. Discriminación de precios. Y esto, estas acciones, ¿qué buscarían lograr en la empresa? Primero, que la gente me compre, pues. ¿Sí? Que la gente comience a comprar más mi producto. Segundo, que la gente ya no me considera una empresa de productos malos. Y tercero, que la competencia pierda clientes porque yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? Entonces, no solo busco lo que está pasando en la realidad, sino también busco cómo solucionar las cosas. Vamos con eso. Cuando nosotros elaboramos un plan de negocio, que es lo que tienen ustedes en la separata, dentro del plan de negocio van muchas cosas. Una de ellas es la visión y misión de la empresa. Cuando hablamos de la visión, siempre hablamos del futuro. Es decir, lo que yo como empresa quiero ser en el futuro. Y cuando hablamos de misión, hablamos del presente. Lo que yo como empresa soy. ¿Sí? Lo que yo como empresa soy. Entonces, la visión determina el lugar donde la empresa quiere llegar a futuro. La visión tiene que proyectar el futuro. Tiene que ser inspirador y consecuente. ¿Ok? Todos tenemos que remar hacia eso que nos dice la visión. Todos tenemos que, de alguna manera, proyectarnos dentro de esa visión a 5, 10, 15, 20 años como empresa. Y la misión hace referencia a la razón de ser. Soy una empresa de telecomunicaciones. Soy una empresa de educación. Y también me indica lo que yo tengo y cómo hago las cosas. Por eso, debe ser original. Se dirige al mercado. Por ejemplo, acá, DirecTV. En la misión se dirige al mercado de consumidores de experiencias en comunicación. Vamos con su misión, visión, a hacer de DirecTV la mejor experiencia televisiva en el mundo. ¿Sí? Es decir, la mejor en el mundo. No en Perú. No en Norteamérica. Sino en el mundo. Eso quiero llegar a ser en el futuro. Para eso, yo soy, en estos momentos, una empresa que transforma la comunicación mediante la combinación irresistible y divertida de contenido. Ahí tenemos películas, tecnología y servicio. Y soy la selección favorita del consumidor. ¿Sí? Soy la selección favorita del consumidor. Entonces, tenemos eso. Pues, tenemos eso que directamente nos está diciendo DirecTV. ¿Sí? Y ahí les voy a dejar el enlace de la misión, visión, para que ustedes lo vayan leyendo directamente. ¿Sí? Y complementen un poquito más. Esta es la página DirecTV. Y como estamos en San Marcos y la parte de San Marcos, San Marcos también tiene su visión y misión. ¿Sí? Ahí la tienen, chicos. Pueden entrar a la página principal de San Marcos y encontrar la visión y misión. Entonces, nosotros, como universidad, queremos ser el referente nacional en educación. ¿Sí? El referente nacional e internacional en educación. ¿Sí? Y acá tenemos qué es lo que estamos haciendo en el presente para convertirnos en ese referente. ¿Sí? Listo. Continuemos, chicos. Vamos con el ciclo de vida del producto. Todo producto, llámese bien o servicio, que se lanza al mercado pasa por eso llamado ciclo de vida. ¿Sí? Ciclo de vida. Y tenemos cuatro etapas. La introducción, es decir, cuando el producto se lanza por primera vez. ¿Sí? Cuando el producto se lanza por primera vez. Acá tenemos las empresas cuando hacen su lanzamiento. Imagínense el iPhone cuando se lanzó por primera vez. O imagínense el iPad cuando se lanzó por primera vez. O imagínense, estamos en la introducción de la empresa de Elion. ¿Cuál es esa introducción de la empresa de Elion? ¿Cuál es esa introducción? A ver, chicos, vamos. Ustedes son más tecnológicos que yo. ¿Cuál es esa introducción? ¿De qué empresa estoy hablando? No, Tesla ya no es introducción. Tesla Guido no es introducción. El cielo, el cielo, el cielo, el infinito y más allá. Vamos, ¿cuál es esa empresa? ¿Cuál es esa empresa? Guay. Space X. Exactamente. Muy bien. Pixar. Uy, Julián. Amigo. Ya, Julián. No, Pixar. Pixar. No, no, no. Pixar era en algún momento de Steve Jobs. Después lo vendió a Disney. Pero, claro, pues, es una empresa que está en introducción. ¿Qué te está ofreciendo esta empresa? Viajes fuera de la órbita. Viajes al espacio. Que puedas ir de acá a Marte o a la Luna y quedarte por ahí. En vez de irte tus vacaciones, tu semana tranca, como algunos lo dicen, pues, a Churín, algún lugar de Lima, no te vas a Marte. Eso se está ofreciendo. ¿Y qué está haciendo Space? Pues, Space X está yendo, ayudando a la exploración de las empresas, pues, como la NASA, pues. Está ayudando con sus, con sus naves tripuladas. ¿Dónde estaría Tesla? A ver, ¿dónde estaría Tesla, Guido, en este proceso? ¿Dónde estaría Tesla? Guido. ¿Dónde estaría Tesla? No. Tesla ya está en crecimiento. Ya no es introducción. Si ustedes ven Tesla, Tesla está comenzando a aumentar sus ventas. Está comenzando a tener publicidad. Y Tesla, ya hay varias sucursales en varios lugares del mundo. ¿Madurez qué sería? Ya sería en Cacola, pues, tiene tiempo. Tiene ya unas ventas ya establecidas. Tiene imagen. Tiene marca. Tiene presencia en el mercado. ¿Y qué sería declive? Por ejemplo, declive, ¿qué sería? El uso de los CDs. El uso de los UCBs también. Ya están en declive. Directamente. ¿Sí? Eso sería declive. O el uso de los, de los CPUs para los que usamos computadoras. Excepto los gamers, pues, o los que minan. Excepto los CPUs para los que usan, pues, laptops. ¿Y qué sería declive? Pues, por ejemplo, ya algún otro producto. Kodak. Bueno, Kodak ya fue, ya Kodak ya está por acá, pues, ya murió. Kodak llegó a todas esas etapas. ¿Y por qué llegó a ser declive? Porque en algún momento unos chinitos, unos jaladitos, introdujeron la cámara digital. Mientras Kodak tenía la cámara por rollos. ¿Sí? Por rollos. Listo, chicos. El flujo de caja. Acá tenemos la definición. Sí, ese material ya lo pueden leer ustedes. ¿Por qué es importante el flujo de caja? Porque me muestra los ingresos y egresos que tiene una compañía. Y me da orden. Me dice qué es lo que tengo de dinero, qué es lo que voy a tener de dinero y qué es lo que estoy gastando. ¿Sí? El flujo de caja me da orden. ¿Por qué se deja de innovar o por qué es así? ¿Sí? ¿Por qué se deja de innovar? Por ejemplo, esto, pues, ahora, ¿cuál es el tema de crecimiento? Y la introducción ya no es. Estamos en crecimiento. El guardar en la nube, ¿verdad? El guardar en la nube. Por ende, todo esto, por el tema tecnológico, por el tema madurez, por el tema de que se vuelve obsoleto, algo sí o sí tiene que llegar al declive, pues. ¿Sí? Por ejemplo, el iPad, el iTunes. El iTunes se sigue usando. El iTunes se sigue usando. Chicos, el iTunes se sigue usando. El iTunes se seguirá usando. Todavía se sigue sacando. Pero ya no, pues. Ya llegó a su declive. ¿Por qué? Porque la tecnología ha cambiado todo. Pues, los gustos y preferencias a veces hacen que algo, aunque no quiera, llega a la obsolescencia. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, acá les dejo su solucionario. Ahí tienen su solucionario. Espero que estas 18 semanas hayan sido productivas, les haya servido, haya podido llegar a ustedes de la mejor manera. Espero que les vaya bien. ¿Sí? Que les vaya bien. Que consigan todo lo que ustedes quieran. Cuídense, por favor. Cuiden a los demás. Tenemos que resistir. Definitivamente lo que ha pasado el fin de semana creo que ha sido una pesadilla. Realmente, como economista, ha sido una pesadilla. No sé. Creo que mucho lo que hacemos los peruanos votamos con el hígado, con la emoción. Y por eso a veces los resultados que tenemos como país. ¿Sí? Y para despedirme, les dejo una despedida de emprendimiento. ¿Qué tiene que ver con el emprendimiento? Pues, ¿sí? Cuando todo parece estar contra ti, recuerda, los aviones despegan, no a favor del viento, sino en contra de él. ¿Quién lo dijo eso? Henry Ford. Todos tus sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. O Walt Disney. Dos emprendedores. Entonces, éxitos, que les vaya bien. Y si en algún momento nos cruzamos, crucémonos para conversar como buenos amigos. ¿Sí? Listo, chicos. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Bendiciones a los 32 que estamos acá. Y a todos los que se puedan. Gracias. Totales, como diría Cerati. Permiso, hasta luego. Gracias.